Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En el hospital del Instituto de Previsión Social de la Ciudad de Encarnación, continúan las charlas de capacitación a funcionarios de blanco de este nosocomio de la capital departamental. La capacitación ya para el uso de un equipo informático así, que nos pueda ayudar para lo que es la telemedicina, para de repente aquellas especialidades con las que nos contamos acá, poder agendar un turno el médico tratante de acá y hacer las interconsultas respectivas con los especialistas de la capital, los médicos IPS central, ya que es bien sabido que hay varias especialidades todavía por suplir acá, sobre todo las especialidades en niños, lo que es neurología infantil, en lo que es gastroenterología infantil y otras especialidades también en caso de los adultos, entonces eso va a ayudar muchísimo. El equipo también cuenta con algunos software específicos, nos estaban comentando los ingenieros que van a mostrarnos, entre ellos para hacer el estudio de espirometría, por ejemplo, cosa que no estábamos pudiendo realizar, entonces ahora ya con las capacitaciones se van a estar pudiendo realizar y bueno, eso también vamos a dar aviso a todos los asegurados una vez que esté bien instalado esto para ver qué más servicios vamos a estar brindando. El sistema FLEVE es que es un sistema informático también de IPS se está instalando acá, somos el segundo en la región después de IPS, es Ciudad del Este, IPS Encarnación está teniendo con este sistema ya para trabajar en red también con las otras instituciones, sobre todo con IPS central para lo que es los volúmenes de sangre que es necesario en distintas patologías. Ante la situación que se da de los casos de COVID, el hospital del IPS de la Ciudad de Encarnación no para desde las atenciones y consultas y esto también amerita una capacitación por parte del personal de Blanco que cada semana se realiza desde la capital del país.